Usa la inteligencia Partamos esta revisión de los que son para mí los mejores face swappers o cambiadores de caras gratuitos disponibles actualmente Marcando que como siempre para acceder a cualquiera de las herramientas que veas en los videos de este canal Vas a encontrar siempre los links abajo en la descripción de cada uno de los videos Aquí vamos a partir con AI Face Swap Que me gusta mucho porque te permite hacer cambios de caras sin siquiera hacerte una cuenta Ni siquiera te pide ingresar con Google para hacer cambios de caras si son imágenes Para esto te vas aquí donde dice Start Face Swapping y te va a llevar un poco más abajo Donde van a aparecer estas tres opciones que actualmente y seguramente de aquí en adelante son un mínimo para todos los face swappers Que es cambiar la cara en una imagen donde aparezca una sola cara Cambiar la cara en imágenes múltiples con múltiples caras Y cambiar la cara en videos o gifs Y bueno creo que el cambio de cara es algo demasiado sencillo que se ha visto harto Entonces pasemos al tiro al del múltiples caras Y se clica ahí, hago clic acá para subir una imagen Aquí se la estoy subiendo, todo esto sin cortes Estamos viendo a la velocidad a la que trabaja realmente Y como podemos ver identifica las cuatro caras Yo podría cambiar cada cara por una distinta En realidad voy a elegir solamente un par Y le voy a pasar mi cara Y aquí le estoy pasando mi cara para cambiar estas dos de abajo Y las que tú no le pases ninguna no las va a cambiar, las va a mantener Y sigo con el ejercicio en tiempo real, sin cortes A esta velocidad está trabajando Y como podemos ver aquí ya me hizo el cambio En las dos caras donde yo le pedí que pusiera la mía Lo hizo me parece que a la perfección o muy cerca de la perfección Y otra cosa interesante de este AI Face Swap Y que por lo demás lo están también incorporando cada vez más de este tipo de webs Es este botón que aquí dice AppScale HD Que si tú haces clic acá Te va a llevar a una nueva página Que es la que estamos viendo ahora Y vas a poder subirle la calidad a la imagen Hasta un cierto límite, hasta cuatro portis acá Aquí en verdad me está marcando 2.2 Pero bueno, le pongo AppScale Y aquí es un poco más lento la verdad Pero también como es la primera demostración Lo voy a dejar todo en tiempo real sin corte Y dentro de un poco más lento estamos viendo que Bueno, en vez de 5 segundos van a ser 15 o 20 Que se yo, pero listo Ya está la imagen en la mejor calidad posible Que entrega este sitio web Pasemos ahora al próximo La segunda plataforma que te quiero recomendar Es esta de Remaker Marcando también que esta plataforma tiene muchas muchas herramientas Algunas gratuitas y otras de pago Si haces clic aquí en iTools Se van a desplegar todas, como puedes ver Yo en todo caso el link que te dejo abajo en la descripción Es para llegar directamente a esto que te estoy mostrando Que es el cambiador de caras Y aquí podemos ver también las mismas opciones que vimos antes Swap Face, Multiple Faces y Video Swap Face Y al igual que con el anterior Cuando elijas Video Swap Face Que es el que yo voy a elegir ahora Aquí si te va a pedir entrar con tu cuenta de Google En este momento no me lo pidió Porque yo ya lo había usado anteriormente De hecho aquí tiene guardado Una prueba que hice antes Con otro GIF muy cortito Y lo importante acá es que los GIF que tú vayas creando O las fotos también que vayas creando en esta plataforma Y por lo general en la mayoría de este tipo de plataformas Como dice acá abajo Se van a almacenar solamente por 30 días En todo caso hay que llegar y descargar con este botoncito de acá Pero para que sepas Quedan almacenadas por 30 días Bueno y aquí tú eliges un video o una foto Yo ahora le voy a pasar este video de Gareth Bale Bueno aquí se cruzan otras caras Pero como está la de Gareth Bale al principio Yo creo que debería poder identificar esa exclusivamente Ahora le estoy entregando mi cara Y como podemos ver aquí hay distintas tarifas Para usar los 30 créditos que te están dando gratuitamente al mes En Remaker Si puedo gastarme 3 Debido a la duración de esto Podría haber sido más o menos Depende cuánto dura el GIF o video 3 para un regular swap Y 12 para un swap en HD Si yo me voy a gastar solamente 3 Bueno este se demoró un poco más de lo que yo esperaba La verdad que fueron un par de minutos Un poquito más por eso hice el corte Pero como podemos ver aquí Lo hizo bastante bien No a la perfección Si Pero mi cara la reconoció No la combinó con las demás Solo que hay algunos momentos Si hay cuando Gareth Bale mueve el cuello En el que se pierde Cierto Como que la tiene al principio Y la tiene al final Pero después se pierde un poco entremedio No importa Me parece que es un buen ejemplo Igual de lo que se puede hacer con este Face Swap Pasemos ahora al que sigue La tercera plataforma que te quiero recomendar Es esta que se llama Face Swap Y que tiene esta como cara de gatito de icono Y esta tiene la particularidad de que está muy optimizada para hacer cambios de caras En videos de mayor calidad Y actualmente te está dejando cambiar la cara en 10 fotos Y en 3 videos al mes La demostración que voy a hacer ahora va a hacer con un video Para que notes la diferencia De poder hacer Aquí le puse clic en cambiar cara Aquí te deja entre imagen y video Me voy a pasar a video Voy a subir aquí el video Y le estoy entregando un video de poco menos de 10 segundos De Carlos el pibe Valderrama Un futbolista clásico De los años 90 Las personas de mi edad No sé, alrededor de 40 Y más viejos lo recordarán Y este es un video en harta Mejor calidad que los típicos gifs Esos que van cuadro a cuadro Que a veces se ven bastante pixelados Y vamos a ver Qué tal queda cambiada La cara mía Por la de Carlos Valderrama En este video Esto también se va a demorar un par de minutos De hecho estamos viendo Solamente en subir el video Se está demorando No sé si se demorara un minuto entero Así que esto sí Esto sí lo voy a hacer Con un pequeño corte También entre medio Igual que el ejemplo de recién Pero primero Vemos cómo termina de subirse el video 6 segundos Aquí lo estamos viendo Carlos Valderrama Y aquí me identifico la cara Y aquí puedo agregar la mía ¿Sí? Y entonces aquí pongo agregar cara Voy a buscar mi cara Termina de detectar para poder subirla Como podemos ver aquí Está el video de Carlos Valderrama conversando Esto está con audio Todo esto Si yo le pongo aquí Claro Porque yo también tuve Espoja buena Si yo se lo saco No se escucha Pero también se va a cambiar con el audio Y le pongo aquí Intercambiar caras ¿Sí? Y como te digo Esto se va a demorar un poquito Así que vamos a hacer un nuevo corte Para que lleguemos directamente A evaluar el resultado Listo Ya terminó La verdad es que fue harto más rápido Lo que esperaba Igual fue poco más de un minuto Pero podemos ver aquí el resultado Ya está hecho el cambio de cara A ver Pongámoslo en pantalla completa Le ponemos play Y mira Me parece Oh Me parece que está bastante bueno A ver si le ponemos el audio Yo lo encuentro increíble Lo encuentro Excelente resultado Este que nos da FaceWap Personalmente En pocos segundos Un cambio En un video de mayor calidad Excelente ¿O no? Pasemos a ver los últimos dos ejemplos Bien rapidito La penúltima plataforma Que te voy a recomendar Para hacer cambios de caras Es esta Bitwood Que ya la reseñé Anteriormente en este canal Así que ni siquiera Voy a mostrar un ejemplo Simplemente quiero recordarte Que existe O mencionarte Que existe Si es primera vez Que estás llegando a este canal Y decirte Que te dejo el link directo Y que también Funciona muy parecido A las anteriores Te vas a video Y foto FaceSwap Y aquí vas a poder elegir Foto FaceSwap Video FaceSwap O Multiple FaceSwap Y dependiendo Lo que elijas Te va a llevar A hacer El intercambio Que tú necesites Muy muy claro Creo que no hace falta Hacer un nuevo ejemplo Este funciona muy parecido A las anteriores Pasemos a ver el último Finalmente te recomiendo También DeepSwapper Que este lo reseñé En este canal A principios de año Casi No sé No recuerdo Si en marzo Posiblemente Pero hace mucho tiempo Al igual que los otros Aquí elegir una imagen Elegir un video O una imagen Con muchas caras Y aquí abajo Entregarle La imagen de la cara Que uno quiere Ingresar en ese video O en esa imagen Y luego poner Swap Si O sea Aquí abajito Otra vez Otra plataforma Muy fácil También te va a pedir Ingresar con tu cuenta De Google Actualmente te está Llevando a otra página Pero genera El mismo efecto Así que con eso Completamos Los 5 face swappers Que estoy recomendando Si llegaste hasta aquí Te invito a descargar Una guía actualizada Con las mejores herramientas De inteligencia artificial Gratuitas Disponibles actualmente El link puedes encontrarlo Abajo en la descripción De este video Usa la inteligencia